Según la leyenda, el príncipe troyano Eneas, tras escapar de la destrucción de la ciudad y después de andar errando largo tiempo por el Mediterráneo, acaba por desembarcar en la costa del Lazio, donde reina el rey latino con el que forma alianza. Ascanio, hijo de Eneas, venido de Troya en su compañía, funda la ciudad de Alba, donde reina después de él una serie de reyes descendientes suyos. El último, Procas, hijo de Dor, deja dos hijos, Númitor y Amulio. Númitor, el mayor y heredero legítimo, es derribado por Amulio, que relega a la hija de aquel rea Silvia entre las Vestales. A pesar de esta precaución, rea Silva, fecundada por Marte, tiene dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio manda abandonarlo en las aguas del Tíber. Amamantados por una loba, los gemelos sobreviven y cuando son mayores matan a Amulio. Y devuelven el poder a Amnúmitor, que les concede para establecer allí una ciudad, el lugar mismo en que habían sido recogidos del río la Corina del Palatín. Así, según esta leyenda, los romanos conectaban su origen con el más prestigioso mito griego, la guerra de Troya, por lo que en ocasiones los poetas llaman a Roma la nueva Troya. Tras matar a su hermano, Rómulo se ocupa en edificar la ciudad. La leyenda dice que la fundación tuvo lugar el 21 de abril del año 753 a.C. La fundación de Roma, en la forma en que le concede la tradición, representa una verdad simplificada y esquematizada. A la luz de la historia, tal fundación se revela más compleja. Se efectúa en tres etapas. Las primeras aldeas romanas, la Liga Septimontial y la Roma etrusca unificada. Desde el siglo X a.C. el suelo romano vio construirse una serie de aldeas, colonias latinas que pretenden hacer frente a la expansión etrusca. Desde finales del siglo VIII se opera una transformación capital en la vida de las aldeas romanas, el paso del aislamiento a la vida federativa. Siete de las aldeas situadas en el suelo romano se agrupan en la Federación del Septimontium, que se mantendrá hasta la conquista etrusca a mediados del siglo VII a.C. Esta federación crea una organización centralizada, un rey elegido vitaliciamente, una asamblea, un senado y un ejército. A mediados del siglo VII a.C. los etruscos llegan al lacio. La conquista etrusca representa para el lacio una inmensa y súbita aportación de civilización, el paso de la vida de tribo a la vida urbana, la sustitución gradual de la vida pastoral por la agricultura, la construcción en piedra, etc. De las humildes aldeas diseminadas sobre las colinas romanas, los reyes etruscos hicieron una ciudad en el sentido material de la palabra y crearon un estado centralizado. Los latinos daban tradicionalmente a su río el nombre de Rumun. La ciudad creada por los etruscos era la ciudad del río, Roma. La dominación etrusca en Roma duró un siglo y medio, hundiéndose en lo que tradicionalmente se ha denominado Revolución del 509, que supuso la expulsión de los reyes etruscos y el comienzo de la época republicana. La constitución de la República Romana se basaba en el equilibrio de tres órganos que se controlaban mutuamente, magistrados, comicios y senados. La unión entre ellos se plasma en la expresión Senatus Populosque in Romanus. SPQR Tras continuas luchas con los pueblos vecinos en el año 264, toda la Italia peninsular reconoce la hegemonía romana. Una vez conseguida la unificación de la península italiana, Roma se lanza a la conquista del Mediterráneo contra los cartagineses en el Mediterráneo Occidental, guerras púnicas, y contra los macedonios en el Mediterráneo Oriental. Con la victoria sobre estos dos enemigos, Roma se convirtió en la dueña del Mediterráneo. A la muerte de Julio César, 100 al 44 a.C., se abrió una época nueva de lucha por el poder que acabó en el 31 a.C. con la victoria de Octavio Augusto en la Batalla de Acio. Con Octavio Augusto se inicia en Roma la época imperial. La palabra Imperium designaba el mando supremo, el poder de los más altos cargos públicos que Octavio fue acumulando poco a poco. El emperador será el jefe supremo civil, militar y religioso. En el año 476 d.C. desapareció el Imperio Romano de Occidente cuando Odoacro, un jefe militar de origen germano, depuso al último emperador, un muchacho de 13 años, llamado Rómulo Augustulo. Por su lado, el Imperio Romano de Oriente perduró hasta 1453, fecha en que su capital, Constantinopla, fue tomada por los turcos. El Imperio Romano de Oriente